Tenemos un gran orgullo de que sea uno de los compañeros que, bueno, comienza la carrera de pre. Nos parecía muy importante, lo tomamos con mucho entusiasmo, que Oscar Andrade se haya decidido él, se haya decidido su sector político y otros sectores políticos también en apoyar la precandidatura para ser uno más de los compañeros que se presentan como usted candidato a presidente por nuestra fuerza política. ¿Por qué decimos que tomamos con entusiasmo? Con especial entusiasmo lo tomamos. Por el hecho de que Oscar representa a las organizaciones sociales. Oscar es parte de las organizaciones sociales, de uno a más de nuestros aliados históricos que ha tenido esta fuerza política, que es el movimiento sindical. Si será importante que hoy el movimiento sindical se sienta representado por un compañero que ha dado muestras de su compromiso con esta fuerza política y también con la lucha de los trabajadores. Por lo tanto, nos parece muy importante que esté en esta carrera, que lo podamos habilitar no solamente por el plenario nacional, sino por el Congreso de este año y que sea uno de los que vaya a las internas. Y bueno, lo mejor para ti, Oscar, y que pueda llegar a ser nuestro representante como presidente de nuestro Frente Amplio. Así que lo mejor para nosotros la agrupación de Uruguay, el espacio 5-6-7 de la Unión Nacional, realmente es un orgullo poder compartir con Oscar esta decisión que tomó, esta responsabilidad que asumió ahora de ser uno de los precandidatos del Frente Amplio. Y va todo nuestro compromiso y nuestro apoyo hacia esa precandidatura. Ya lo tenemos decidido. Vamos a votar a todos los compañeros ahora cuando venga el plenario nacional y en el Congreso que se lo habilite. Pero nosotros ya, dentro de los compañeros que van a estar propuestos, y compañeras, seguramente, va a ir todo nuestro apoyo hacia la campaña que vamos a hacer con los compañeros. porque entendemos nosotros que el Frente Amplio necesita, para los cuartos gobiernos, tener nuevamente un lazo permanente y sólido con la organización social. Y ahí es donde vemos la participación del compañero, que viene de ahí una inmensa mayoría de los y las frentestas que provienen del movimiento social. Vemos que eso es importante. A veces nos dice que el Frente Amplio corre el riesgo de perder las mayorías parlamentarias. Lo que no queremos perder es el relacionamiento y el poder hacer acuerdos con la fuerza social. Porque ahí está el verdadero poder de los uruguayos y las uruguayas. En el movimiento social y en la fuerza política que lo impone. El BOCA nos expresa en interno al Frente Amplio. Vuelvo a repetir que le agradecemos esa responsabilidad que asumió de ser precandidatos que nos ha permitido permitir a nosotros, Espacio 567, hacer una campaña confiando en que el compañero va a estar a la altura de la responsabilidad que seguramente le va a dar el poder uruguayo con el propiedicimiento. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, responsabilidad enorme que tenemos los comunistas de estar hoy presentando a un compañero como es Oscar para que nos represente como precandidato a la presidencia del Frente Amplio. Segundo, las características del compañero. Un compañero que vive en el que viene, como lo decía la Presidente, como decía nuestro Vicepresidente también Daniel Catani, un compañero que proviene de las organizaciones sociales, de la militancia, de la lucha del movimiento sindical y del compromiso con las y los trabajadores, que eso es lo que enriquece la propuesta y que además genera un espacio dentro del Frente Amplio de debate y de intercambio que era necesario. Nosotros estamos en un momento en el que es crucial volver a discutir los acuerdos con el movimiento social, volver a meter la necesidad de una alianza continua que tenemos que tener con los trabajadores en aras del cuarto gobierno y en la profundización de los cambios que son tan necesarios que se dieron en esta década de gobierno, pero que realmente es necesario profundizar mucho más. Junto a la precandidatura, el Frente Amplio también va a estar discutiendo programa. Es importantísimo para nosotros tener la propuesta del candidato, pero también la propuesta programática. La propuesta programática debe ser el eje fundamental donde debe girar todo lo demás y en ese sentido para nosotros también es crucial que podamos comenzar a discutir con seriedad el programa en la medida de que en este cuarto gobierno tenemos que concretar una serie de transformaciones que son imperiosas para poder dar los grandes pasos que nos permitan profundizar la democracia. Realmente en el compañero nosotros vemos el compromiso necesario para lograr eso. Así que por eso es que hoy estamos hoy acá presentando la precandidatura de él y acompañándolo también como partido comunista. Muchas gracias.